Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. Somos Onda TV y vamos a hablar con el doctor Marcelo Arancibia, primer candidato a diputado nacional por consenso y chivalasto, que ya nos está visitando en el piso del canal. Doctor, es un gusto tenerlo. ¿Cómo le va? El gusto es mío. Bienvenido. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo va la campaña, doctor, después de todos estos meses de intenso trabajo, muchas caminatas? ¿Qué es lo que notan ustedes en la gente en el San Juanino? Bueno, es una sensación rara, porque a nosotros en la campaña nos está yendo muy bien. Tenemos mucha recepción, notamos que estamos creciendo en el conocimiento y en la consideración del electorado sanjuanino, pero esto en un contexto donde la sociedad, en términos generales, está muy mal. Está muy agobiada por la crisis económica, laboral, social. Está muy enojada con la política, con los políticos, y tiene razón. El típico, todos son los mismos. Sí, a ver, creo que en el caso nuestro entienden que somos una fuerza política nueva, nosotros no estamos en función de gobierno, pero sin embargo, nosotros no hacemos cargo de los problemas de la gente para ir a resolverlo en el Congreso de la Nación. Pero me parece que la crítica de la sociedad hacia la política y los políticos es legítima, y esto no es hacer antipolítica. Ahora, atentar a la política es, bueno, justificar la mala política, que es la corrupción, que es la falta del cumplimiento de la palabra, es no tener palabra. Yo creo que algo que nosotros hemos sido disruptivos en esta campaña electoral es que estamos diciendo cosas. Y creo que la manera de que la sociedad recupere la confianza en la política y en los políticos es a partir de la palabra. Y nosotros estamos construyendo una idea de país, de provincia, que nos saque de este pozo injusto, innecesario, el que no han metido, y que es la inflación, que es la desocupación, que es la pobreza. Y se sale construyendo la confianza con la sociedad y los políticos con la palabra. Y esto es nuestra principal herramienta en esta campaña. Y la bronca que usted nota del electorado, ¿es particularmente en la provincia de San Juan para con el desempeño del gobierno provincial en San Juan? ¿O es en general una bronca masiva a nivel nacional? Es generalizado. La gente está enojada con el presidente, con el gobernador, con el intendente. Yo creo que aquellos que diseñan las campañas en los otros frentes, como por ejemplo Frente Todos, que dice que hay que nacionalizar la campaña. Y el Frente Todos, que hay que provincializarla y el Frente Juntos por el Cambio nacionalizarla. Me parece que es un error, no es una regla general. La gente cuando se da la conversación cuestiona todo. Cuestiona las políticas nacionales y también cuestiona las políticas provinciales. Cuando uno va a los sectores rurales de la provincia de San Juan, tiene muy en claro quién es el responsable ante el cambio climático que está impactando en una mega sequía, que va a provocar una de las crisis más grandes que se recuerda en la provincia de San Juan en el ámbito agropecuario y agroindustrial, de la cual dependen 300.000 personas en forma directa e indirecta. Y sabe que es responsable el gobierno provincial por no haber hecho las prevenciones para mitigar las consecuencias de la falta de agua y también de la falta de oposición en la provincia de San Juan, que hace 10 años, 5 años están callados, sabiendo porque hay informes científicos que dijeron que iba a pasar esto y que tampoco hicieron nada. Entonces lo que yo creo que la sociedad sanjuanina está enojada con la inflación, que sabe que es el presidente, está muy enojada con esa apuñalada en la espalda que nos dio el presidente cuando durante el 2020 estuvimos casi todo el año encerrados, perdiendo el trabajo, viendo cómo sellaban las fábricas, las pymes y el señor estaba de fiesta en Olivo, incumpliendo la propia norma que él había promulgado. Entonces este demoramiento ético, moral del gobierno nacional, la sociedad se da cuenta, pero también un gobierno provincial que ha perdido absolutamente las prioridades que debe tener esta provincia. Cuando uno recoye la provincia y va a un departamento, ve en un valle, en una villa, en un asentamiento, uno, dos, tres merenderos o comedores. La primera impresión es destacar la solidaridad del vecino, fundamentalmente de las mujeres que con alimentos de poca calidad evitan que muchos niños, ancianos, la población ya en general, caigan en situaciones de hambruna. Ahora, cuando uno da un paso para atrás y ve en contexto, uno se da cuenta que el Frente Todo, con la colaboración o el colaboracionismo de Juntos por el Cambio, han hecho de la provincia una provincia merendero. Y San Juan tiene que ser una provincia productiva, de trabajo, de integración al mundo por conocimiento y productividad. Si hablamos de proyecto, antes de ese problema que usted está relatando del campo, por ejemplo, ¿qué le podemos ofrecer a los sanjuanidos? Bueno, en el caso de la megasequía, lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al Congreso de la Nación es presentar un proyecto de emergencia hídrica para el Andes Central, a los fines de que el Gobierno Nacional, con políticas tributarias, arancelarias, fiscales, para promover, bueno, aquellas obras que necesitan las cuencas del río Hacha y del río San Juan para mitigar la falta de agua, impermeabilizar canales, hacer acueductos, llevar en serio una política de riego por goteo, bajar las tarifas eléctricas para que los pozos de agua puedan funcionar y sean rentables, asistir al trabajador rural. No creamos que con una tarjeta alimentar el trabajador rural puede subsistir, es un complemento, pero necesita que su trabajo sea respetado y la verdad que estamos en una situación dramática. Y después, en términos generales, yo creo que el Congreso de la Nación se tiene que abocar el principal problema que tiene la Argentina hace mucho tiempo, que es la inflación. La Argentina necesita, imperiosamente, tener una moneda. No podemos seguir así sin una moneda porque las jubilaciones, las pensiones, los salarios, los que trabajan en la informalidad con una changa, los profesionales, los que tengan una beca o un plan social. No puede ser que hoy día van a comprar un producto y mañana vale mucho más de lo que lo compraron hoy. Hay que terminar con esa cuestión porque sin inflación, con una moneda estable, bueno, ahí sí podemos hablar de que van a haber inversiones. Es un problema argentino de década. ¿Ninguno de los economistas le pudo dar con el tema? Porque es muy fácil hacer el populismo, lo que pasa es que ya no tenemos la supersoja. Hoy tenemos un populismo sin plata y, bueno, el mero subsidio no resuelve los problemas estructurales ni de la pobreza, ni de la indigencia, ni de la destrucción de la producción. Bueno, pero la inflación es un problema de acá del 60, 70. Bueno, pero un problema argentino porque en el contexto internacional, incluso latinoamericano, ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Bolivia tienen inflación. Por eso digo que ninguno de los ministros de Economía de Argentina ha podido hablar con la TECA. Yo creo que lo que no hay es voluntad política porque la inflación en la Argentina tiene una explicación, que es la maquinita de hacer billetes. Y esto hay que pararlo. ¿Usted cree, doctor, que se hace política con la inflación? Sí, absolutamente. Es un impuesto. Este gobierno licúa la deuda de un déficit monumental que tiene la nación, déficit fiscal, restringe las importaciones para no tener que buscar dólares a los fines de poner en marcha la economía argentina. Y la manera que lo tiene para resolver es imprimiendo y generando inflación. Es una política deliberada. ¿Pero a la larga no es un boomerang para el gobierno? Por supuesto. Seguramente después de la elección los argentinos vamos a estar parados sobre el abismo, frente al abismo de una mega devaluación. Lo que ya estamos casi en los 50, estamos en los 50, conocemos esta historia como termina. A mí me falta un poquito, doctor. Yo doy fe que desde Celestino Rodríguez, en los 70 a la fecha, estas políticas terminan en una mega devaluación que manda a mucha gente a la pobreza. Yo no sé a cuánta gente más en este país se puede seguir mandando a la pobreza. La mitad de la población argentina es pobre, 7 de cada 10 niños es pobre. El 80% de los salarios que se pagan en San Juan, incluidos los planes sociales, la jubilación y pensión, están por debajo de la línea de pobreza, es decir, por debajo de los 68.000 pesos mensual. De hecho, creo que el salario promedio en San Juan está en el orden de los 54.000. Y hablo fundamentalmente de los empleos públicos. Este es un país donde hace 11 años que no se crea una empresa en términos netos, ni empleos privados en términos netos. Entonces, es imposible seguir con esta política de altísima presión tributaria, con servicios del Estado de cuarta, mala educación, mala salud, mala seguridad. De hecho, el que tiene algún recurso económico va al sector privado. Pero la mayoría de la sociedad tiene que aceptar y bancarse estos niveles bajos de calidad. Por eso hay que ir a debatir por una moneda, ¿para qué? Para tener un Estado de calidad eficiente y un mercado privado, una economía privada, fuerte, potente, que se inserte en el mundo por conocimiento y productividad. No hay otra alternativa. La educación, como lo pensó Sarmiento, y las instituciones. Ni la educación funciona en Argentina y San Juan. A mí, realmente, me pone muy mal cuando hablo con los chicos en los sectores más vulnerables de la provincia de San Juan y te dicen claramente que ellos no ven la educación como la herramienta de ascenso social y de resolución de sus problemas. Y también cuando uno ve que los que están en el poder destruyen desde adentro las instituciones republicanas. No hay división de poderes, no hay justicia independiente, no hay órganos de control del Estado. El escándalo, por ejemplo, último en San Juan de la fallida compra de vacunas a Rusia a través de dudosos intermediarios españoles. Bueno, demostró que hay una falencia institucional que tiene que ser resuelta. Y el primer paso es tener una oposición. San Juan necesita, imperiosamente, tener una oposición en la nación y en la provincia. A propósito, ¿quién es la real oposición en San Juan? ¿Junto por el cambio o Consenso y Chihuahua? No, Consenso y Chihuahua. Este paso va a servir... Pero mire que Marcelo Rego y todos los candidatos de Junto por el Cambio dicen que ellos son la oposición. Una cosa es declamarlo y otra cosa hacerlo. Este caso, por ejemplo, de la emergencia hídrica. Vos fijate qué cuestión. Cuando entramos en la pandemia, todo el mundo, todos los países del mundo, Argentina, las provincias decretaron la emergencia sanitaria. Y era lógico, no se podía hacer una licitación pública para comprar respirador artificial. Lo necesitaba en una semana. Por eso es que se habilitó al Poder Ejecutivo a ir a las compras directas. Pero nunca se le permitió comprar sin rendir cuenta. Bueno, en materia hídrica, es increíble que oficialismo y esta falsa oposición no sancionen una ley de sequía o no profundicen la emergencia hídrica. Sin esos instrumentos, bueno, el desastre del cambio climático y a la falta de obra de este gobierno, del actual gobierno de Sergio Uñac, bueno, van a provocar que las consecuencias económicas y sociales sean más graves de lo que se podría haber evitado. Bueno, pero ustedes estuvieron muy cerca de formar acuerdos con Juntos por el Cambio. Sí, nosotros lo que decíamos era lo siguiente. Había que unir a toda la oposición para evitar la posible intencionalidad o voluntad del gobernador de ir por un cuarto mandato que le está vedado por la Constitución Provincial. En este sentido, San Juan ya tiene algunos rasgos feudales que nos preocupan porque nos pone más cerca de Formosa, de Santa Cruz, que de Mendoza, de Córdoba o Santa Fe. La unidad de la oposición no significaba unanimidad en las ideas ni en los procedimientos. Queríamos paso. Queríamos paso para que la sociedad que quiere votar oposición decidiera qué tipo de oposición. Esta oposición colaboracionista de Juntos con Vos, Juntos por el Cambio o una oposición que se le pare firme al gobierno nacional y provincial y que sea una verdadera y real alternativa política para el 2023, competitiva electoralmente. Nosotros hemos hecho una lista para ganar, Juntos por el Cambio ha hecho una lista para perder. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo es que dice usted? Oposición a nivel nacional y oficialismo a nivel provincial. Sí, ellos dicen ser opositor a nivel nacional, pero por ejemplo, cuando se tuvo que firmar el pedido de juicio político por el delito que comete el presidente con el tema de la famosa fiesta de Olivo, los únicos dos diputados nacionales provinciales que no firmaron fueron los de San Juan, de los opositores, Cáceres y Orrego. A ver, ser opositor no es una postura antojadiza, es una convicción que le ha dado un mandato a la sociedad. Casi el 38 o 39% de la sociedad le dijo a Orrego en su oportunidad que tenía que ser oposición. Durante dos años ha estado en silencio, absoluto. Como si nosotros viviéramos en Suiza, fuera una sociedad aburrida, como dice Frederick. No, tenía que haber él y sus diputados haberse puesto al frente de la representación popular opositora y lo que manda la Constitución. No lo han hecho. Lo único que han hecho es ser colaboracionistas del gobierno provincial. Le han apañado todas las políticas de gobierno del gobernador actual. Y ojo, una cosa es ser colaborador en democracia, que es importante entre oficialismo y oposición. Pero no se puede ser colaboracionista. Yo cuando escucho a los diputados de la oposición, parece que estoy escuchando al vocero del gobierno. Y no puede ser así. Hay que tener la distancia. Porque el sistema funciona cuando hay un oficialismo firme y hay una oposición firme. Cuando todos son oficialistas, entonces el sistema falla. Y esto es lo que nosotros tenemos que reparar en esta elección. ¿Y qué sería una buena elección para ustedes, hoy por hoy? El próximo domingo, por ejemplo. Mirá, nosotros hace 40 días que estamos en campaña. Estamos convencidos que vamos a hacer una excelente elección y vamos a hacer un frente disruptivo. Vamos a pasar por encima de este acuerdo tácito entre el oficialismo y esta falsa oposición, que cuando digo que han hecho una lista para perder, era una lista para ganar un solo diputado. Y dejar al oficialismo ganar dos diputados. Nosotros lo que le estamos diciendo a la gente, por eso es importante que vaya a votar, es que pase por encima de ese acuerdo tácito. Y ponga a Conciencio y Chihualasto en el centro de la escena política sanjuanina. Nosotros vamos a ser opositor a nivel nacional y provincial. Y tenemos vocación de poder, no vocación individual de lograr un cargo. El tema de la diputación nacional es muy importante, pero nosotros vamos por otra cosa. Salvar la república a nivel nacional a la deriva autoritaria de Cristina, al desgobierno de Alberto Fernández, pero ser opción de poder en el 2023 en San Juan. Una alternativa para lo que viene. Absolutamente. ¿Con usted como candidato a gobernador? No, bueno, eso se verá. Nosotros somos un frente muy amplio. Nosotros sabemos que tarde o temprano mucha gente que está en Junto por el Cambio, que ya advierte que la verdadera oposición está acá, que nosotros somos los que estamos sosteniendo las banderas de la libertad, de la igualdad, de las oportunidades, de la república, de la producción, de sacar a los pobres de la pobreza y los indigentes de su indigencia, está acá, en Conciencio y Chihualasto. Nosotros, en esta elección, vos me preguntás cuál es el propósito constituirnos la verdadera oposición sanjuanina y, a partir de ahí, articular una estrategia en la nación y en la provincia para superar este populismo sin plata que nos gobierna actualmente. O sea, que hay mucha gente de Juntos por el Cambio que ya piensan en pasarse de vereda para ir con Conciencio y Chihualasto. Bueno, de hecho, Conciencio y Chihualasto está integrando por muchas personas desilusionadas y decepcionadas de la conducción y de la oposición en la provincia de San Juan. Y también de muchas personas que se desilusionaron del gobierno de Alberto. Pensaron que era cierto aquello que Alberto decía que había que encender la producción en San Juan o que iba a llenar las heladeras de comida o que la parrilla iba a estar llena de... O sea, exoficialistas, dice usted. Sí, sí, hay mucha gente que nos va a acompañar, nos va a votar. ¿Cómo quién, por ejemplo? Nombre importante. No, bueno, eso, digamos, son votos que uno advierte que se vienen a Conciencio y Chihualasto. Hay en Argentina y en San Juan un tercio de la sociedad cuyo voto fluctúa. Es un voto muy independiente que vota según la ocasión. No, pero digo en San Juan, si hablamos de nombres propios, ¿quién del exoficialista o ex de oposición de Juntos por el Cambio, por ejemplo? No, bueno, nosotros tenemos concejales que han estado en Juntos por el Cambio y hoy integran Conciencio y Chihualasto, en caso de Enzonda, por ejemplo. Sumamos concejales independientes que han encontrado en esta opción la verdadera oposición, como en Calingasta. Es un proyecto que va creciendo y que tiene un horizonte muy interesante porque creo que hemos venido a ocupar el espacio que ha abandonado Juntos por el Cambio. Doctor, para ir cerrando la nota, a ver, ¿por qué los debería votar los sanjuaninos a Conciencio y Chihualasto? Bueno, nos tiene que votar, primero pedirle que vayan a votar. Todos estos problemas económicos, sociales, se resuelven políticamente y fundamentalmente en el poder que tiene la sociedad en sus manos, que es el voto. Es el ciudadano el que va a poner fin a esta decadencia larga, injusta, innecesaria que Argentina tiene hace mucho tiempo y que se ha profundizado en los últimos años. Votar a Conciencio y Chihualasto es votar a la única opción opositora a nivel nacional que va a ir a ponerle freno al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y que en San Juan va a poner fin a los 20 años de larga hegemonía político-electoral del Frente Todo. Porque somos la alternativa, somos los que en esta campaña hemos dicho cosas, hemos propuesto cosas y hemos escuchado a la gente. Nosotros empezamos la campaña de esta manera, los otros frentes están terminando de una manera distinta. El Frente Todo dijo primero que había que votar al oficialismo para estar amigo del presidente. Hoy reculan en chancleta y no quieren hablar de lo nacional. El otro frente, juntos por el cambio, tiene un discurso tan vacío, tan vacío, tan falta de argumentación y de propuesta que tienen que ir a buscar a dirigentes nacionales que hablen por ello. Conciencio y Chihualasto habla por sí, habla por los sanjuaninos y por eso lo que nosotros pedimos es el voto, para dejar atrás esta etapa fracasada que ha destruido el trabajo, que le ha privado a los jóvenes de futuro, que hace que la sociedad esté en estos momentos sin esperanza y angustiada. Creemos que esta opción nueva, esta opción de vocación por reconstruir esta idea de nación que se ha perdido es lo que hay que votar este 12 de septiembre y el 14 de noviembre en la general. Doctor Marcelo Arancibi, ha sido un placer recibirlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y seguramente va a ser la primera de muchas charlas porque esto no termina acá. Bueno, yo creo que estuve con vos y te dije que me encantaría hacer un debate con Susana Lacear. No quiso. Está claro que no sabe qué decirle a la sociedad y demostrar el talante para estar o no. Y con Gualberto Allende tuvo la oportunidad. Bueno, eso te quiero pedir. Bueno. Nos reservé un lugarcito para venir a debatir con Gualberto. Vamos a gestionarlo. Dale. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, muy bien. Candidato en primer término de Consenso Istigualasto el doctor Marcelo Arancibia en Dinámica Informativa. Pausa y ya volvemos.